La máquina celeste de Cruz Azul por fin consigue un título de gran relevancia luego de empatar uno por uno frente a los Diablos Rojos del Toluca en la cancha del Emesio 10 para coronarse en la Liga de Campeones de la CONCACAF gracias al gol de visitante. Al término del partido el técnico de los Diablos Rojos José Cardoso se mostró inconforme con el rendimiento del árbitro Marco Rodríguez pues considera que no desmarcó un claro penal por lo que no lo quiere ver en la liguilla en la cancha del Emesio 10 ni en ningún partido de los Diablos Rojos. El último de Pablo que le quedó ahí para anotar y dejó pasar pero yo creo que Cruz Azul hizo su trabajo para que pueda merecer el título y a nosotros nos falta un poco más de contundencia. Tiene que ver usted el penal que le hacía el pájaro con el cobra. Después el de Galindo que se barrió fue adentro. Para mí no fue ni falta. No fue falta porque ya lo vi. Y si cobró la falta ya habíamos salido nosotros jugando y cobra una falta inexistente porque Galindo se va a recuperar la pelota y si cobró falta fue un metro dentro del área de haber cobrado un penal. La verdad que sí influyó un poco el árbitro y espero que en la liguilla no me toque. Por eso yo estuve hablando con el presidente que no le pilla que venga más. Es un último año y es un peligro. En tanto que el técnico de la máquina celeste Luis Fernando Otena se va muy contento por hacer feliz a la afición y considera que van ahora por el título en el clausura 2014. Al final hay que ganarlas. Habrá otros partidos donde uno pueda lucir más o se pueda ver un fútbol más espectacular. Pero todos sabemos que al final lo justifica con tal de ganar y salir con el título. De alguna manera sí. Siempre la prensa, la gente, hablaban de que había muchos fantasmas y gente muy escéptica y que no podíamos ganar. Hoy es bueno ganar y creo que ganamos con lo justo, pero justamente creo que fuimos ligeramente mejores, sobre todo en el primer tiempo. pues nuestra gente, nuestra afición lo necesitaba. Creo que así lo debíamos de hace mucho tiempo y creo que estamos muy contentos porque pudimos provocar alegría en tantos millones de cruzasulinos que hay por México y por Estados Unidos. Para Publimetro, desde Toluca, Aldo Miranda.